Muchas gracias, Luis Miguel. Pues mire, vamos a hablar de varios temas, por supuesto, pero yo quiero tratar un tema que pues quizás a lo mejor sea prematuro, pero las instituciones electorales en nuestro país ya están aceitando la maquinaria para las elecciones del 2023 y 2024. Y la verdad es cierto que, pues bueno, a pesar de que el próximo domingo tenemos elecciones en seis estados de la República para elegir gobernadores y obviamente también presidentes municipales y diputados. Recordando nada más un poco, estas elecciones son en Aguascalientes, en Durango, en Hidalgo, en Oaxaca, en Quintana Roo y en Tamaulipas. Por ejemplo, en Quintana Roo se eligen 25 diputados, en Durango se eligen presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. Esto es a nivel, pues obviamente local, en el 2022. Pero ya el Instituto Nacional Electoral ha tenido sus primeras sesiones, donde está hablando y está pues de alguna manera que va muy probablemente a solicitar a la Cámara de Diputados un presupuesto para las elecciones del 2023. En el 2023 solamente a nivel local hay dos estados que se eligen gobernadores, el Estado de México y Coahuila, por ejemplo. El INE dice que necesita aproximadamente un presupuesto de 14 mil 612 millones de pesos, casi prácticamente 15 mil millones de pesos. Pero significa algo muy importante porque no hay que perder de vista que a pesar de que hay solamente en dos estados elecciones locales, también ya el proceso electoral 2024 inicia en septiembre, por ahí del próximo año. Entonces, el INE está previendo que al inicio de toda esta organización del proceso federal del 2024, que sería 2023-2024, pues requiere esta cantidad de dinero para obviamente realizar toda la organización de las elecciones a nivel, por supuesto, federal. Acuérdense que a nivel federal en el 2023 que inicia toda la organización para el 2024 se elige presidente de las repúblicas, se eligen senadores, diputados y nueve estados también van a tener elecciones el próximo 2024. Es decir, se requiere pues mucho, mucho presupuesto para tal efecto. Entonces, eso es lo que está ahorita obviamente pronunciándose de alguna manera también en el Instituto Nacional Electoral para efecto de prever y prevenir, por supuesto, si a ver, la Cámara de Diputados aprueba este presupuesto para el 2023, con efecto también por, en este caso, para el 2024. Pero nada más los primeros meses de, bueno, mejor dicho, los últimos meses del 2023, porque también para el 2023 el INE tendrá que solicitar un presupuesto para el 2024, que eso sería otro proceso ya para el próximo año. Lo cierto es que está ahí esta parte importante, este presupuesto. La pregunta es, se los pregunto aquí a los compañeros, si realmente el Instituto Nacional Electoral está dentro del presupuesto, en la Cámara de Diputados se le va a otorgar este presupuesto o va a haber recorte, va a haber recorte del presupuesto como lo que estaba ocurriendo o con lo que ocurrió con la revocación del mandato anteriormente. Sí, Luis Rodríguez, adelante. Lo platicábamos fuera del aire, en el contexto de esta elaboración de presupuesto que tendrá que hacer el INE para el ejercicio el año que viene, es bien relevante lo que la Corte decida con relación a la controversia constitucional que el propio INE planteó en contra del presupuesto de egresos de la Federación de este año. A ver, el INE tiene autonomía presupuestal por disposición constitucional, pero lo cierto es que esta autonomía presupuestal está regulada en una ley secundaria, porque es la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Decendaria la que le da contenido, la que dice de qué trata la autonomía presupuestal del INE. Y básicamente, entre otras cosas, esa ley lo que dice es que el INE tiene la facultad de elaborar su propio presupuesto, de aprobar su propio presupuesto y de ejecutar su propio presupuesto. Pero esta autonomía topa en el momento que llega a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados es quien tiene la última palabra sobre cuánto dinero se le otorga el INE. Por eso es bien importante la decisión que la Corte adopte con relación a esta controversia constitucional, porque lo que hemos visto, y lo acabamos de ver la semana pasada con la modificación legal que se hizo en el Congreso de la Ciudad de México, lo que hemos visto es que hay una tendencia por empezar a desarticular a los órganos electorales bajo el pretexto de la austeridad, ¿no? Y probablemente esta cantidad que están solicitando, que comprende dos procesos electorales, 2023 y 2024, pues no reciba la aprobación de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, ahora veremos, ¿no? Sobre todo en este caso de la controversia constitucional, te lo decía al inicio, como decías fuera del aire, pues quizás está ahí en el archivo, porque no se ha visto ni se ha resuelto nada por parte de la Corte. Luis Miguel González. Alrededor del INE vamos a hablar mucho, porque no solo es el presupuesto a lo que hay que poner la lupa. Está esta propuesta de cambios, reformas constitucionales, falta ver cómo cristaliza y pase lo que pase con la institución presupuestal o de reformas, hay que recordar que el próximo año hay renovación de la presidencia del INE. Concluye el periodo de Lorenzo Córdoba, si no recuerdo mal, en abril, sale también Ciro Murayama, y entonces va a ser muy interesante cómo se va a renovar el INE. Bueno, evidentemente el gobierno tiene una jugada pensada, pero no es la única voz que va a pesar. ¿Qué van a decir los partidos políticos respecto a quién quieren como presidente del árbitro electoral? Y cuando digo quién, probablemente más que el nombre, el perfil de dónde va a salir el próximo presidente del INE, hay que decir, hasta ahora los presidentes del INE han sido parte de las garantías que ofrece la institución, pero la institución está por encima de los presidentes. Entonces, todas las discusiones suman. Sí, efectivamente, y mira, hace días, algunos días, la semana pasada, si no más recuerdo, también ya en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, ya hubo un recorte con una reforma, por supuesto, también en este caso. Entonces, están empezando a caminar estos procesos de reformas electorales. Esta reforma a nivel federal que ha presentado el presidente y los demás partidos de oposición, se dice que será comentada posteriormente después de esas elecciones del domingo que viene. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, efectivamente. Luis Miguel, Marco Paz. Yo creo que tiene mucha razón, Luis Miguel. La disputa que viene es el tema de las instituciones electorales. Me parece, si es consistente el presidente y su partido y que no son sus aliados, es que este tema lo van a tratar de llevar a sus, digamos, máximas consecuencias a través de plantear la reforma, discutir la reforma que han planteado, que tiene que ver con cambios, inclusive en el número de consejeros, los cambios de los propios consejeros y, por supuesto, los temas de los alcances que tienen que ver con el presupuesto asignado. Yo creo que viene un tema muy difícil donde habrá que ver qué tanto se busca fortalecer o se busca, digamos, capturar o minimizar las capacidades consolidadas que tiene el INE. Recordemos, en los diferentes estudios de opinión, el INE es una de las instituciones de mayor confianza de los mexicanos, pese a todo el asedio que se dio en el pasado proceso de revocación de mandato. Creo que salieron bien librados. Los resultados son bastante sólidos. Me parece que es una institución que los mexicanos tenemos que estar muy pendientes de cuidar porque de ahí se va a definir gran parte de nuestra vida democrática en el futuro. Sí, además hay que tomar en cuenta, es un órgano autónomo, constitucional, fuera de toda la elaboración, creación de lo que es la Administración Pública Federal, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. En fin, Luis Rodríguez. Y muy de la mano con lo que comentaba Luis Miguel, si la reforma constitucional que plantea el presidente ve la luz, o sea, si se concreta, esta cantidad de 14 mil 600 millones de pesos tendrá que modificarse porque ante la desaparición de los OPLES y al asumir esas funciones el INE o el INEC que acabará conformándose, pues tendrá que considerarse ese presupuesto adicional para este nuevo órgano electoral porque estaría asumiendo funciones que hoy por hoy no tiene, que son las de los OPLES, ¿no? Luis Miguel González. Tenemos que tener mucho cuidado de no caer la trampa en pensar que el gran problema es el costo. La democracia mexicana evidentemente tiene una asignatura pendiente con hacer más eficiente el uso de recursos, pero por lo pronto lo más relevante es consolidar la democracia y hacerla de mejor calidad. Efectivamente, Luis Miguel, y también falta el financiamiento a los partidos políticos. Vamos a ver qué es lo que pasa con este presupuesto. Mientras tanto, nosotros vamos a un corte y regresamos aquí con Eduardo Ruiz. No se vayan.